mi gente de bienvenidas a la rutina de hoy esta rutina es una rutina de cardio sin ningún tipo de equipo no estará haciendo cada ejercicio por 20 segundos y tenemos 10 segundos de descanso va a ser súper divertida y lo vamos a hacer juntos vamos a comenzar con un squat to jump squat muy bien el siguiente ejercicio es uno jumping knee top si no puedes saltar por cualquier razón no importa solo algo como que caminando rápido y 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 Ahora viene un march in place, van a ver que este lo incluí varias veces y esto viene siendo más o menos un descanso activo que es como que caminando en el mismo lugar. Vamos para ella, 20 segundos. ¡Muy bien! Ahora en el próximo ejercicio vamos a hacer un squat to crunch. Vamos a llevar la rodilla izquierda al brazo derecho. Ahora vamos a hacer la rodilla derecha con el brazo izquierdo. ¡Muy bien! Para el próximo, si no puedes hacer un push up completo, no importa, realízalo desde la posición de tus rodillas. Es una manera modificada. ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! Ahora vamos a hacer la pierna izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Vas a poder ver en qué orden hacer cada rutina de mi canal de YouTube y es completamente gratis. Si no te has suscrito, suscríbete, déjame un comentario, interactúa con mi video, dale un like, no tienes idea cuánto eso me ayuda y nos vemos en el próximo rutina.